Sergio, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde están todos? ¿Pero cómo? Si esta es nuestra nave espacial. ¿Te ha pasado tener algún sueño loco e incoherente y tratar de entender qué significa o quizás incluso atribuirle alguna característica media profética? ¿Pero realmente qué dice la ciencia? ¿Por qué soñamos? La verdad aún no es muy claro, pero existen algunas teorías que nos podrían ayudar a despejar este incógnito. La neurobiología propone que son impulsos cerebrales eléctricos que extraen pensamientos e imágenes aleatorias de nuestros recuerdos. Y luego las personas tratamos de construir una historia a partir de ellas, en un intento natural por darle sentido a todas esas imágenes. Sin embargo, existe cierta evidencia de que también otros mamíferos tendrían la capacidad de soñar. Por lo que algunos científicos también proponen que los sueños tendrían un propósito evolutivo, el de simular situaciones que nos permitan practicar con el instinto de huir o pelear, reforzando así en nuestro cerebro los mecanismos necesarios que nos ayudan a detectar una amenaza y evitarla. En la última década, la ciencia ha encontrado evidencia de que los mecanismos neurofisiológicos involucrados mientras soñamos son los mismos que empleamos cuando construimos y recuperamos recuerdos estando despiertos. Cuando soñamos, estamos conscientes, pero de una manera algo diferente a cuando estamos despiertos. Y eso se debe a los neurotransmisores que libera nuestro cerebro. Estando despiertos se liberan los neurotransmisores acetilcolina, noradrenalina y serotonina. Pero mientras dormimos, y particularmente en la fase del sueño conocida como REM, por el movimiento rápido de los ojos, solo se libera acetilcolina. Este neurotransmisor puede desencadenar la actividad entre el tálamo en la parte profunda del cerebro y la corteza cerebral, que está en la parte más externa, y es lo que nos hace conscientes. Pero sin la serotonina y la noradrenalina, en realidad no estamos despiertos, sino que atrapados en la conciencia del sueño. En este estado podemos ver paisajes y escenarios muy vívidos, generados en la corteza visual. Incluso las áreas del cerebro que procesan las emociones también están muy activas. Pero el área del cerebro asociada al pensamiento lógico está desactivada, por lo que nuestros sueños pueden volverse hiper emocionales e ilógicos. Lo único claro es que dormir y soñar son procesos mucho más activos de lo que pensábamos. No olvides dejar tus comentarios y que la ciencia no se detenga. ¡Gracias!